Dios te bendiga. En este día quiero compartir una palabra de Dios contigo y es la siguiente palabra basada en el libro de los reyes capítulo 19. El libro de los reyes capítulo 19 nos dice que después de estas cosas acá le dio las nuevas a su esposa Jezabel de todo aquello que había pasado como Elías había pasado espada a sus profetas y nos revela la palabra de Dios que en este momento Jezabel envía un mensajero al profeta Elías a decirle vivan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La Biblia dice que cuando Elías escucha esta palabra él teme por su vida y cautivado por el temor el profeta Elías dice que camina un día del desierto hasta que llega a Berseba y en Berseba él deja a su criado en aquel lugar y sigue la ruta sigue caminando y camino del desierto Elías llega a cierto lugar y vemos que el profeta Elías dice que se echa debajo de un enebro deseando morirse y le dice a Jehová basta ya o Jehová quítame la vida para qué quiero yo estar vivo acaso soy yo mejor que mis padres vemos el profeta de Dios como había caído en una situación de depresión en una condición bien deplorable el profeta de Dios que había hecho bajar fuego del cielo el profeta de Dios que había degollado a los profetas de Baal y a los profetas de acera en este momento estaba deseando la muerte le estaba cuestionando a Dios por su situación estaba temorizado y nos dice la palabra que en esta situación el profeta de Dios cae en un sueño y un ángel de Dios se le aparece y le dice elías levántate y come elías se levanta y a su cabecero había una torta cocida sobre las ascuas y también había agua dice que la biblia que elías comió y bebió y volvió a dormirse y el ángel le vuelve a despertar le dice elías levántate come y bebe porque el largo camino te resta elías se vuelve a levantar come y bebe y la biblia nos dice que fortalecido por esta comida él camina 40 días hasta ahora el monte de dios cuando el día llega ahora dice que se entró en una cueva elías entra en la cueva y pasa allí la noche y viene la voz de Dios al profeta elías diciéndole que haces aquí elías que haces aquí elías y esta palabra trae un cuestionamiento muy fuerte para la vida del profeta elías y una palabra que también va a ministrar muchas personas que ven este vídeo que haces aquí Dios había enviado su ángel para fortalecerlo con una comida vemos la fortaleza que le dio esta comida que el día pudo caminar por 40 días pudo llevar una ruta no sé cuántos kilómetros caminó elías en 40 días pero al parecer fueron muchos kilómetros fortalecido por esta comida y entró a una cueva y cuando viene la voz de dios diciéndole que tú haces aquí elías en otra palabra la comida que yo te di la fortaleza que yo te di no era para que tú vayas a esconderte en una cueva que tú haces aquí esta tarde yo quiero hablar con el día si usted ve este vídeo de tarde de noche o en la mañana a la hora que sea pero dios quiere hablar contigo gloria a dios porque el señor ha depositado algo demasiado poderoso hoy yo estoy hablando con personas que dios lo ha alimentado así como alimento el días personas que dios lo ha embarazado con un ministerio poderoso personas que dios lo ha ungido con una unción para pudrir yugos personas que dios les ha dado promesa pero qué están haciendo con esa promesa que están haciendo con esa fortaleza que están haciendo con ese alimento espiritual que dios depositó en ti fue para que te escondieses en una cueva fue para que te sumieses en la depresión es para que te esconda detrás de las excusas que ha sentido un vivo celo cuando no es un vivo celo es un vivo miedo porque temes el día si dios te ha fortalecido si dios te ha dado un alimento espiritual si dios te ha dado un poderoso ministerio hoy yo estoy hablando con personas que tienen ministerio pero están escondido en cueva de temores están escondido en cueva de depresión están escondido en cueva de menosprecio están escondido en cueva con autoestima baja hoy yo te traigo esta palabra de parte de dios sal de la cueva el día es tiempo que salgas de la cueva hombre de dios mujer de dios que escuchas esta palabra en esta noche yo quiero decirte que lo que dios ha hecho en ti no es para que estés en una cueva encerrado deseando morirte durmiendo en una cueva hay ministerios poderosos que se tienen que levantar hay hombres y mujeres que están en cuevas espirituales hombres y mujeres que están en situaciones gloria a dios de temor que dios lo quiere levantar sal de la cueva hombre y mujer de dios que lo que dios ha depositado en ti no es para que estés en una cueva lo que dios ha depositado en ti no es para que estés escondido. Lo que Dios ha depositado en ti no es para que estés confinado. Lo que Dios ha depositado en ti no es para que estés encerrado. Lo que Dios ha depositado en ti es para trastornar las tinieblas. Lo que Dios ha depositado en ti es para trastornar este mundo. Estoy hablando con personas que cargan una palabra profética de parte de Dios. Estoy hablando con personas que Dios le ha puesto un ministerio muy grande, muy grande en sus manos y que están en la cueva que están escondidos gloria a dios que están confinados que están atemorizados quizás porque ha salido un edicto de los demonios quizás porque hay personas que no han creído en tus llamados que no han confiado en lo que dios ha depositado en ti pero yo quiero decirte que lo que dios hará a través de ti no depende de quien crea o quien deje de querer en ti lo que dios hará a través de ti depende de su soberanía es tiempo de abandonar la cueva del temor dios le dice elías sal de la cueva y es lo que el señor está tratando contigo en este día sal de la cueva y ponte en el monte delante de jehová es extraordinario ver en la palabra de dios que todo aquel que entró en una cueva era porque se encontraba en una situación de temor o de persecución tal es el caso de aquellos que luego fueron guardias o parte del ejército de david que se reunían en una cueva en adulán la cueva de adulán donde estaban todos aquellos menesterosos perseguidos que habían tenido deudas y no habían logrado pagarla se refugiaban en la cueva de dulán también es el caso de los reyes que pelearon contra josué que entraron a una cueva y en la cueva josué los tapó en aquel lugar porque aquellos que persigan a los hombres de dios que hacen la guerra a los hombres de dios entrarán a la cueva y no lograrán salir de ella pero la gente de llamado la gente con la que dios tiene propósito salen de la cueva y se ponen en el monte delante de dios va la gente de llamado sale del monte sale de la cueva y se ponen en el monte la gente de llamado no permanece en la cueva sino que ve el monte porque el monte es el lugar de la revelación el monte es el lugar de la multiplicación el monte es el lugar donde dios se te revela pregunta la moisés que moisés que moisés subió al monte delante la presencia de dios y del monte descendió con la revelación de dios para su pueblo por eso la palabra de dios a elías y a los elías que me escuchan es esta sal de la cueva y ponte en el monte delante de jehová dios te ha destinado para las alturas pero antes de las alturas debe de ir al monte salir de la cueva y ponerte en el monte delante la presencia de dios porque el monte manifestará las alturas y manifestará la grandeza de dios sobre tu vida personas que han de han sido destinados para las alturas tienen que salir de la cueva y presentarse en el monte delante de dios